¡Música! Nuevo bloque de Con el Diario de Lunes, la página de Perfil Córdoba y Punto a Punto. Hemos hecho ya a dos de los hombres que actúan directamente en la política, la pregunta de por qué la gente no va a votar. Bueno, al fin tenemos un analista político a ver qué mirada tiene. La posta, uno entiende que es así. Creo que posible candidato para las elecciones que vienen. Está armando algo. César Murúa, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Un placer tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Se la hemos hecho a Pedro de la Rosa y a Pablo Cornel? ¿Por qué la gente no va a votar? La respuesta sería, ¿por qué habrían de hacerlo? ¡Uh, caramba! Pero la elección es obligatoria. Sí, es obligatoria, pero el conjunto de incentivos que se generan para que la ciudadanía participe. Recién lo escuchaba atentamente tanto a Pablo como a Pedro antes. Sí. Desde la perspectiva de un candidato, un dirigente político que está compitiendo en una elección, es muy importante la participación electoral porque es un mecanismo de legitimación del ejercicio del poder. Ellos necesitan que una parte significativa de la población participe. Y en general, no solamente los dirigentes políticos, sino todo el sistema necesita que se fortalezca la democracia. Y uno de los principales mecanismos que tenemos democracia en la Argentina son las elecciones. Sin embargo, el proceso electoral y en vista de estos 40 años de la democracia en Argentina, de la consolidación de la democracia, hemos visto cómo paulatinamente se ha ido debilitando la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema democrático. De hecho, eso es un fenómeno que se da no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Hay estudios en relación a este tema, estudios de cultura política, respecto de cuál es el nivel de confianza que la ciudadanía tiene en la democracia. Y eso va decayendo. No solamente confianza en los partidos políticos, en los dirigentes, sino también en el sistema en sí mismo. En consecuencia, en un contexto en el que la política muchas veces se enfrasca en discusiones bizantinas que no tienen ningún tipo de sentido y a veces hasta pueden llegar a dar espectáculos penosos de cuestionamientos, de agravios y demás, paulatinamente la ciudadanía pierde interés en algo que lo considera complejo, alejado de sus propios intereses y a veces asociado a cuestiones negativas como la corrupción, los conflictos entre los dirigentes, las traiciones, etc. Ahora, César, te confieso, me da miedo la afirmación que tenés, aunque la comparto, cuáles son las causas de este descontento, pero siempre solemos decir que es el mejor sistema que tenemos la democracia. En todo caso, ¿cómo revertimos todos estos defectos? ¿Cómo para fortalecer lo mejorcito dentro del espectro de las posibilidades que se nos dan? Probablemente necesitemos un diagnóstico extremo para notar la necesidad de ese fortalecimiento al cual vos haces referencia. Y eso tiene que ver con cuál es el aporte que cada uno de los actores del sistema político realiza a ese fortalecimiento del sistema democrático. No solamente los candidatos, las autoridades electorales, hemos visto experiencias no precisamente positivas en ese sentido, al menos acá en Córdoba en las últimas dos elecciones, respecto de en qué medida las autoridades electorales trabajan para fortalecer el sistema democrático, para hacerlo confiable y al mismo tiempo incentivar la participación de los electores. Y al mismo tiempo también, ¿qué aportes pueden hacer, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿Al ir un paso más allá de lo que puede ser simplemente la polémica del momento o el intercambio de los agravios y dedicarle unos minutos a, por ejemplo, preguntas como esta? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo revertir una situación que a priori se está planteando como negativa para el fortalecimiento de la democracia? Sí, César, y hay cuestiones de, vos mencionás, no están funcionando los incentivos, ¿no? Los incentivos no son los correctos. También hay cuestiones operativas, ¿no? Tener cinco elecciones como los cordeses vamos a tener no resulta, digamos, tampoco muy atractivo. Sí, además, por ejemplo, en este momento, la que más interrogantes abre en términos de la funcionalidad, vamos a plantear esos términos como elección, son las PASO. Puede llegar a tener sentido en aquellas fuerzas políticas que están dirimiendo una interna, sin ir más lejos, veamos lo que está sucediendo en Junto por el Cambio. Las PASO para Junto por el Cambio son definitorias. Y, de hecho, hasta va a reconfigurar el resto del panorama y de la oferta electoral del escenario de las elecciones generales. Sin embargo, para fuerzas que no están yendo a esas primarias, no tiene mucho sentido. Incluso hasta se ha señalado que puede implicar hasta un mecanismo informal de financiamiento de algunas fuerzas políticas solamente por el hecho de recibir los fondos para la impresión de boletas, por ejemplo. Pero fíjate, César, que las últimas PASO fueron traumáticas. Por todo lo que derivó en una diferencia que se esperaba de 3-4 puntos a favor de uno u otro candidato y terminó siendo a favor de, creo que 15-17 a favor de Alberto Fernández, caída del mercado, un gobierno que terminó mal como el de Macri. Sí. En ese caso, en ese escenario de las PASO 2019, claramente era una elección por demás forzada, por así decirlo, porque ninguna de las fuerzas principales, digamos, por así decirlo, dirimía la conformación de su oferta electoral en esa elección. Y se planteaba, en líneas generales, como un anticipo no definitorio, porque en definitiva no asignaba al ganador de las elecciones generales. Entonces, actuó como una especie de acelerador de expectativas. En general, todos los agentes económicos, políticos, sociales y demás tienen una serie de expectativas frente a los resultados electorales. Esas expectativas a veces se calman con algunos ansiolíticos. Las encuestas, por ejemplo, son un excelente ansiolítico para todos los que tienen expectativa de tratar de adivinar el futuro. ¿Qué va a suceder? Las PASO pueden actuar como un mecanismo que clarifica, en parte, el panorama de qué va a suceder en las elecciones generales, que son las definitorias. Entonces, cuando se ve una situación como esa, se aceleran las expectativas. Ya vimos lo que sucedió en 2019 con lo que señalas vos, Diego, de caída en los mercados, incremento del dólar, etcétera, etcétera. La gente hoy tiene miedo de que pase lo mismo. En algún caso, sobre todo porque uno de los contendientes para las elecciones internas es nada más ni nada menos que el ministro de Economía. Y ahí probablemente va a depender no solamente del resultado de la interna de Juntos por el Cambio, sino al mismo tiempo de cuál va a ser la posición que va a ocupar Massa. No es lo mismo Massa saliendo segundo, detrás de alguna de las dos fuerzas de Juntos por el Cambio, que saliendo tercero en la sumatoria general de votos, que estando más cerca de mi ley que de los demás candidatos. Todos esos escenarios son absolutamente posibles. La pregunta es, ¿en qué posibilidades hay y cómo van a reaccionar el resto de los agentes, de nuevo, políticos, económicos y sociales, a un resultado de ese tipo? Naturalmente, el que más está poniendo en juego en estas elecciones PASO es precisamente Sergio Massa. Ahora, César, aplicando la lógica, porque no vamos a hablar de encuestas ni mucho menos, ¿la gente va a votar más en las PASO de lo que lo ha hecho hasta ahora en las elecciones que hemos visto que ronda el 60% de participación? ¿Debería ser así? Mira, hasta ahora el comportamiento de la participación electoral ha sido contraintuitivo. Generalmente, cuando se analiza el comportamiento de los electores, siempre se subraya que hay una propensión mayor a participar en las elecciones locales, porque lo que se elige es la autoridad que tiene una incidencia directa en aspectos cotidianos y domésticos de los ciudadanos. Y en el caso de lo que venimos viendo en Córdoba, por ejemplo, lo que se vio el domingo en Villa Allende o lo que se vio en Córdoba Capital, han sido inferiores incluso a los porcentajes de participación en las elecciones de la provincia de Córdoba, en las de Gobernador. Con lo cual, probablemente esto tenga que ver con el clima y las expectativas que se generan antes de la elección. Si, por ejemplo, claramente el votante natural de Juntos por el Cambio va a tener un incentivo mayor a ir a participar esa interna porque la nota definitoria. Difícilmente hayan los mismos incentivos para el votante libertario de Milley o el votante de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves a Milley? Bueno, a priori probablemente parecería que se está desinflando lo que ha sido la centralidad que tuvo en el ecosistema mediático. Tuvo una enorme centralidad, llamó mucho la atención, probablemente haya habido hasta una especie de sobreanálisis de su figura. Un colega me decía que se lanzó muy temprano, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso le dio una ventaja a Milley y es que al no tener ninguna interna para dirimir, logró la instalación y romper una barrera que generalmente tienen que afrontar todos los candidatos que se presentan desde fuerzas minoritarias, por así decirlo, y es el desconocimiento. Milley rápidamente logró, a partir del nivel de visibilidad que le dieron los medios de comunicación y en general el círculo rojo y el ecosistema de la política, logró que mucha gente lo referenciara como un candidato que se va a presentar a las elecciones sin tener que presentar ni estructura política, ni plataforma, ni dar explicaciones de cuál iba a ser su plan de gobierno y sobre todo en una época en que no había saturación de la comunicación política. Eso le permitió ese temprano lanzamiento, por así decirlo. Lo que sucede es que no ha logrado, a lo largo del tiempo, traducir esa visibilidad y esa centralidad en un armado de estructura política. Bueno, cometió algunos errores también con tanta declaración, Milley, ¿no? Sí, probablemente lo que en algún momento lo volvía disruptivo o lo diferenciaba del resto de los candidatos al tener que escribir la letra chica, digamos, de su propuesta, haya dejado en evidencia que o no tiene tan claros cuáles son sus objetivos o alguna de sus propuestas son directamente contrarias a determinados pactos centrales de la sociedad argentina. Bien. Bueno, una última pregunta. Está claro que Milley invirtió mucho en esto, su posicionamiento mediático y prácticamente nada en construcción de una estructura partidaria política porque incluso Cintana la podría haber negociado para subirse a una plataforma. Probablemente ahí el interrogante sea, y es un interrogante hipotético, solamente Milley lo sabe, y es cuál es su verdadero objetivo en estas elecciones. Si su objetivo es concentrar visibilidad en su figura como una potencial tercera fuerza en la Argentina y como una especie de árbitro del equilibrio político en la Argentina, probablemente no sea tan negativa. La estrategia. Sí definitivamente lo es si no logra consolidar un armado en las provincias que le garanticen diputados que respondan a él en las elecciones generales. En octubre se va a definir la conformación de la Cámara de Diputados y ahí es donde Milley necesitaría ganar volumen legislativo en ese sentido. Lo que está claro que no ha intentado hacer en ningún momento o al menos en las elecciones que se han venido desarrollando a lo largo del año es conformar fuerzas con capacidad de incidencia en las agendas locales. Ninguno de sus candidatos ha tenido desempeños destacados salvo el magro 14% que obtuvieron el domingo en Chubut. Fuera de eso probablemente ha sido el mejor resultado a nivel provincial que ha obtenido el partido de Milley y es en una provincia que demográficamente es chiquita, no es determinante a nivel nacional. César Murva, muchas gracias, muy amable. Han quedado muchos temas, muchos interrogantes. La pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las chances de Juan Escarity? Lo dejaremos tal vez para otra oportunidad. Vamos a la pausa. Ya seguimos con el Diario del López.